y ¡Suscríbete! 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 a vamos compartiendo la transmisión y dando dejando su me gusta Ahí, loro, loro, dile que le den la transmisión. Le den la transmisión. Ahí, ya. Abuela el loro, ya. Vamos a ir. Vamos a ir. Pásale, pásale. Yo también quiero decir que me he escogido. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! El bien le gasta el 10 Pero mandan estrellas, esta gente ni estrellas mandan Es un pobre, un abuelito Pero mandan una estrella de campeón, por lo menos Habla chaquito, díme qué chaquito, que habla Chaquito de revés Ese es Wellington, el oro Ese fue el mejor en su tiempo vamos a darle a la transmisión vamos dejando su lado en la transmisión esto no es para hoy de mañana de salto no 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 y y y y y y y Carrera A12 Carrera A12 Carrera A12 Carrera A12 Carrera A12 ¡Suscríbete! 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 y ah no 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 y 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 412 gente mirando la transmisión de raulito gente de verdad ahogada está 4 a 2 ganando wellington reyes alias el oro y y y la gente mía de youtube por favor dándole la transmisión por favor y 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 también dándole la transmisión y suscribiéndose a la página vamos a llegar a social life vamos a llegar a social life vamos a eso y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Carrera 12. Gracias. 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 y 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 ¡Gracias! 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 a la serie 11 a 5 está la serie a 12 pasas a la serie 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 a la serie